Ciudadanos puertolopenses, el día jueves 17 de enero de este año, la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Puerto López tiene un grave problema. Las tuberías ubicadas en el sector de las Tunas colapsaron y desde allí se inicia un vía crucis para la empresa. Nueve días después, logramos restablecer el servicio del agua a todos los pueblos en ruta, esto es a Llampe hasta Salango. Después de aquello, sabíamos la complejidad del caso e iniciamos los trabajos con todos los compañeros de la ECMAPA, personal de distribución, personal de apoyo, personal técnico, todo el equipo de la empresa perenne y ubicados en un mismo sitio, en las Tunas, para a su vez tratar de solucionar la problemática del agua para Puerto López y Machalilla. Nos encontramos con muchas adversidades, teníamos problemas por doquier, pero sobre todo económicos. Es de aclarar a la ciudadanía que hicimos las gestiones necesarias que se tenían que hacer ante los organismos gubernamentales. Solicitamos ayuda, sin embargo, no tuvimos la aceptación del caso. No podíamos cruzarnos de brazos y teníamos la obligación de poder solucionar el problema. Esto es así que logramos justamente iniciar los trabajos muchas veces en horarios de la noche, como así sucedió el día viernes, este viernes pasado, en el cual logramos el día sábado 9 de febrero terminar la obra física. Esto quiere decir que los trabajos han sido terminados. Todos los trabajos que tengan que ver con la línea de conducción para Puerto López y Machalilla han terminado y han sido concluidos con éxito. Sin embargo, debemos indicar a la ciudadanía que no podemos iniciar el bombeo inmediatamente por cuanto los anclajes que realizamos este fin de semana todavía no tienen la consistencia del caso. Necesitamos que estos anclajes tengan la dureza y la consistencia necesaria para evitar que las tuberías llegaran a colapsar. No podemos darnos el lujo de tener o aplicar un margen de error que nos va a conllevar a fracasar. Podemos y estamos seguros que lo vamos a lograr, pero pedimos la comprensión de la ciudadanía. Este fin de semana vamos a iniciar el bombeo en el Cantón Puerto López, pero lo vamos a iniciar palotinamente. Pedimos la colaboración de la ciudadanía por cuanto el agua va a comenzar a llegar de a poco. Y al decir de a poco, quiere decir que en muchos lugares no va a llegar hasta que tengamos las tuberías plenamente cargadas y podamos indicarle a la ciudadanía que se restablece por completo la distribución del agua en todo el Cantón. Vamos a poner válvulas de aire que nos van a permitir de alguna manera evitar algún colapso de la tubería y que exista un golpe de ariete. El golpe de ariete es justamente la explosión de la tubería debido a una manipulación no forzada, pero que va a lograr en su momento impedir que esta tubería se dañe, ya que si lo hacemos de una manera apresurada, el golpe de ariete se produciría. Por lo tanto, queremos indicarle a la ciudadanía que tenga un poco de paciencia y que a medida que irán pasando las horas se va a restablecer el servicio en todo el Cantón. Ingeniero, esa fecha prevista para este sábado es una fecha que está definida ya completamente. Está definida, repito, vamos a iniciar las pruebas este día sábado para así determinar si no pasa nada, poder restablecer el bombeo absoluto a todo el Cantón. Ingeniero, y en el tema de cómo ha hecho la empresa, qué es lo que ha venido haciendo la empresa para poder solucionar estos problemas, a sabiendas de que no ha habido tanto pago de líquido vital. Tenemos que resaltar primero, ante todo, públicamente el agradecimiento a esos verdaderos héroes que han trabajado noche y día, ese personal de la empresa, mis debidas felicitaciones. Sabemos que hemos sacrificado incluso el sueldo de ellos para poder cumplir con la ciudadanía y es muy probable que tampoco podamos pagar este mes al IES, ya que no contamos con los recursos. Una vez que se inicie y se restablezca el servicio del agua en todo el Cantón, vamos a proceder a tomar medidas totalmente drásticas en la cual se suspenderá el servicio. Ya no tendremos que solucionar de una manera pasiva el asunto de las deudas de los usuarios con la empresa. Este día jueves, ya que nosotros, a los nueve días, logramos restablecer el servicio a todos los pueblos en ruta, desde este jueves de esta semana, vamos a iniciar la suspensión desde Ayampe hasta Salango. Tenemos que sobrevivir ante las adversidades. Tenemos nosotros una obligación y nosotros hemos cumplido con la misma. Hemos logrado de alguna u otra manera solucionar la problemática del agua, pero de la misma forma la empresa queda desbastada económicamente. Con deudas inmensas, deudas en el Cantón, en Ferretería Lino, Ferretón, deudas en Guayaquil con Plastigama, Acero Comercial y algunas entidades que nosotros, debido a que hemos hecho las gestiones necesarias, hemos podido ser sujetos de alguna manera de crédito. Pero tenemos que pagar. Los materiales utilizados, aclaremos a la ciudadanía, hemos buscado las mejores alternativas, pero también hemos utilizado lo que nos sirve. No todo, por ahí en las redes sociales hubo algunos comentarios de que se estaba reutilizando la tubería. No, señores, hemos logrado verificar cuál es la tubería que nos podía servir y si utilizamos dos, tres tubos más de los que necesitábamos para poder así cumplir con toda la tarea encomendada. ¿Algo más dinero que acatar a la señal del Cantón Puerto López? De la misma manera poder ser frontales con ustedes. Nosotros hemos tratado de cumplir sobremanera y lo hemos logrado. Vamos a restablecer el servicio del agua en el Cantón, pero yo sí quiero expresarles a ustedes. La empresa de agua, a ustedes mirándolo a los ojos les puedo decir que esta empresa ha producido más de lo que ha consumido. Y tenemos claro el asunto. Vamos a lograr hasta el último de los días poder cumplir con una obligación que nos fue encomendada, pero así mismo pedimos la colaboración de todos ustedes.